GR-27 El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. ¡Espeluznante! ¡Vaya! GR-27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Hola Pete, ¿qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para ser un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos, pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Retuvieron a Charles Stanley. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? ¡Ese lugar está lleno de guardias! ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Perdón. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Podría ir a Central Park. ¡Dios mío, Spider-Man! ¡Es tu mayor aspirador! ¡Agua! ¡Spider-Man! ¡Mi hijo te adora! Todas las unidades civiles que requieren ayuda tras accidente. Oficiales más cercanos procedan hacia Bryant. Adorable. Ah, parece otra llamada del Doc. Peter, tuve una epifanía. Todo está en la mente. Tómame a mí como ejemplo. Una mente con potencial ilimitado, aprisionada en un cuerpo viejo y cansado. Piensa en todo lo que podríamos conseguir si la liberáramos. Al desarrollar nuestra interfaz neural, debemos pensar más allá que solo replicar nuestras normas físicas. Debemos recorrer a la imaginación y a las posibilidades. Abrir la mente. Nunca había visto a Doc tan entusiasmado con un proyecto. Esperemos que no exagere. Aquí, Control. Solicito reporte de nuestro estado en la catedral. Control, TBP Bravo, contratemos. Atención, 10.43. Los terroristas enmascarados secuestraron... Rayos. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. No hay que distraer al guardia. Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Creo que... Lo tengo. Hora de avanzar. Standish. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Standish asegurado, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michael's o el aliento del diablo. Listo. Rayos. El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ven? ¿El convoy estará listo? 10-4. En cuanto el jefe lo ordene, trasladaremos a Michael's a la casa segura. Lo están muriendo. Debo descubrir dónde o perderemos la oportunidad. Control, frente espejado. Repito, frente espejado. Mueve ese camión. Debió haber llegado hace media hora. Recibido. En camino. El camión se va a mover. Lo usaré para cubrirme. Vamos, vamos. Ah, lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. Lleva la única muestra de aliento del diablo. No será responsable de una pandemia. Entendido, señora. No importa cuántos agentes tenga Sable, no podrá detener a Martin Lee. Hay movimiento. Atentos. No hay nada. Continuaré con la ronda. Visibilidad parcial. Me muevo para confirmar. Creo que encontré algo. Control, estén alerta. Hay movimiento. Atentos. Negativo. Todo despejado. No hay nada. Continuaré con la ronda. Sector despejado. Continúe el patrullaje. Mejor lo investigo. Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michael está en uno, Standish podría saber cuál es. Cuida la retaguardia. La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborn no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. O la nuestra. Otra vez. ¿Qué pasa con la luz? Vamos. Cerca. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Equipo Alpha, estén alerta. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los demos que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. ¡Oye, no! ¡Él sabe algo! ¡Ah! Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. Ah, bien, otra cosa. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre. Destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para decir es, lo siento, Charlie. ¿Esto es una broma para ti? ¿Qué? MJ, no. Lo arruiné. Quería romper la tensión. Romper la tensión. Claro. ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña, pero no estoy hecha de cristal. ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Mañana a mediodía lo trasladará a Sable. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter. Eso me confirma que sigue molesta. ¿Peter? Bien hecho, superhéroe. Qué rabia. Mejor iré a patrullar para relajarme. ¡No me diste, policía! ¡Atención! Reporte de persona desaparecida. Necesitamos oficiales en The Jars. La IA integrada en mi tráfico indicará la ubicación más probable de la víctima. Vaya que me asusté. Ayúdenme antes de que los que vigieron de esto regresen. No te importa, ¿por sí? Fue sencillo, detengo. Creí que nunca saldría de ahí. Gracias. Son ellos, son los tipos. No puede hablar, Spidey. Oigan amigos, Spiderman está robándolos. ¡Te arrepentirás de eso! ¡Nos está acabando! ¡Nos está acabando! ¡Suscríbete al canal! Incluye nuestra sórdida historia sobre los secuestradores y su inevitable caída. ¡Genial! Olvidé cuánto me gusta la fotografía. Es la madre de Miles. ¿Hola? ¿El señor Parker? Soy Río Morales. Quería agradecerle por conseguirle a Miles el trabajo en el refugio Fist. Un placer. Y, por favor, llámeme Peter. Señor Parker, suena demasiado maduro para mí. Debo decir que Miles no estaba ahí seguro. Le diré a elegir entre esto y más terapia. Sé que lo necesita. O despedirse a una víctima. O que le tengan lástima. Lo entiendo. También soy así. Se lo diré a ti a May y estaré ahí en su primer día. Gracias de nuevo. Esto significa mucho para nosotros. Peter, estoy a punto de empezar otra prueba. ¿Dónde estás? Oh, perdón. El autobús se averió y no había taxis. Pero no tardó en llegar. Los demons redoblan esfuerzos. Son peores de lo que... Hay modos más fáciles de hacer dinero. Y sin afectar a nadie, ¿saben? No, 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 no. ¿Para qué necesitan tanto dinero los démonos? ¡La paloma de Howard! ¡Vamos! ¡Es veloz! Siento llegar tarde Buenos días Parker, o tardes Bueno, no importa Revisa los neurosensores Buscamos reacciones más rápidas En ello Que sean menos de tres milisegundos Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿y ahora qué sigue? Hay resistencia en el circuito del neurosensor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. La relación señal-ruido está fuera de control. La relación señal-ruido está fuera de control. La relación señal-ruido está fuera de control.